¿Qué tal amigos? Hoy los voy a llevar a ver el partido de leyendas entre Cruz Azul y Atlante, aquí en el Estadio Azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos. Espero les haya gustado este video del partido de leyendas en el que Cruz Azul y Atlante empataron a uno por favor comentenme suscribanse denle like y nos vemos pronto.